¿Qué tal amigos de Runedia? Hoy estamos con Roberto Alaiz, atleta patrocinado por Puma. Robert, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, vamos a conocer un poquito más a este corredor. Robert, cuéntanos cómo empieza esta correr, ¿de dónde te viene esta afición al atletismo? Bueno, yo de pequeño era un niño muy inquieto y empecé a hacer muchos deportes y el atletismo, al final de la etapa, cuando empecé con el atletismo, empecé con 11-12 años más o menos, lo compatibilizaba con fútbol y al final me llenaba mucho más el atletismo y me quedé con este deporte. ¿En qué momento te das cuenta de que tienes un nivel como para crecer y llegar hasta donde has llegado y dedicarte a esto exclusivamente? Yo creo que todo fue bastante orgánico. Fui creciendo poco a poco, mi primer campeonato de España fue con 17 años, hasta que tuve 19-20 años no me tomé el atletismo nada en serio, era un juego, entrenaba 3-4 días a la semana y poco a poco creciendo. De sub-20 ya fui mi primer campeonato internacional y de sub-23 fue mi primer campeonato internacional al absoluto. Entonces poco a poco creciendo, tomándomelo más en serio, pero no hubo un punto de inflexión y decir, aquí me estoy dedicando al atletismo profesional. Fue muy poco a poco. ¿Cómo es la vida de un deportista de élite? Que desde fuera puede parecer todo muy bonito, pero me imagino que también tiene una gran parte de sacrificio, ¿no? Tiene muchísimo sacrificio, sobre todo cuando las cosas no van bien, porque muchas veces te planteas el hecho de estar invirtiendo unos años de los 30 a los 40, pues unos años que son clave en tu desarrollo, en tu vida, y dices, ¿está mereciendo la pena si los resultados no llegan? Y bueno, si los resultados acompañan, pues lógicamente sí merecen la pena y si no llegan, pues esas ganas de que lleguen, esa resiliencia y eso decir, bueno, el generamiento objetivo lo voy a conseguir, estoy invirtiendo por y para esto, pero claro, cuando no llega es complicado. Tienes, claro, toda tu vida condicionada al atletismo, entrenamientos, nutrición, descanso, el hecho de no poder a lo mejor hacer cosas que se hace a gente más joven, ¿no? De tu edad y todo eso al final, pues eso, es sacrificio para enfocado al objetivo de mejorar cada día. Claro, ahora es por y para el atletismo y es un cliché, pero es que son 24 horas, son todos los días del año, si te sales algo fuera de lo normal, yo no me siento mal, pero sí que digo, bueno, esto no está sumando, tampoco es que reste, pero no está sumando y bueno, y ahora el nivel ha crecido tantísimo que pequeños detalles son los que realmente luego marcan la diferencia. ¿Cómo te definirías como atleta? ¿Eres disciplinado? ¿Cuando sales a competir eres agresivo? ¿Eres reservón? ¿Cómo te definirías a ti mismo? Depende el estado de forma y depende cómo plantee determinadas carreras. No es lo mismo, por ejemplo, una carrera que llevo preparando durante muchísimo tiempo, un gran campeonato que luego, a ver, puede salir mejor o puede salir peor, pero sí que es algo mucho más mentalizado, mucho más decidido, entrenado para esto, creo que puedo hacer entre esta y esta marca, así que voy a salir a por esto. No es lo mismo ese tipo de competiciones que, por ejemplo, competiciones que te hacen de puesta a punto para esa carrera, pero te lo tomas mucho más tranquilo, la presión es mucho menor, disfrutas muchas veces mucho más que con el objetivo del día D a la hora H y bueno, pues todo es un proceso y todas realmente suman. Entre los objetivos del año me imagino que está el europeo y bueno, como gran sueño, imagino que los Juegos Olímpicos de París. ¿Toda tu preparación este año está enfocado en esos dos puntos clave? Toda, toda la preparación está enfocada en esos dos puntos clave y antes el campeonato de España de 10.000 que te dará opción hasta en ese campeonato de Europa y si haces buena marca, es campeón de España, acumulas muchos puntos ahí para entrar dentro del World Ranking para los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos a principio de temporada eran el gran objetivo, pero yo creo que poco a poco se está convirtiendo más en el campeonato de Europa y los Juegos Olímpicos sí son un objetivo, pero hay que ser conscientes del nivel que hay, del nivel que está subiendo tantísimo y de que es tremendamente complicado. Creo que el campeonato de Europa, igual que los juegos, tiene cada vez más nivel, pero es que realmente los juegos en una instancia tan difícil como es el 10.000, solo van 27 personas, ahora han puesto un cupo de ranking de cross, lo están limitando cada vez más y yo creo que es una distancia que está abocada a desaparecer en la pista. ¿Crees que va a desaparecer el 10.000 en la pista? Yo creo que el 10.000 en la pista va a desaparecer, ahora mismo estamos viendo un boom muy grande en la ruta y es normal que el 10.000 yo creo que es la prueba por la que todo el mundo empieza o debería empezar al menos a correr distancias más largas, a correr un maratón, a correr una media, es una prueba que se puede preparar entrenando muy pocos días a la semana, no es una distancia muy larga y yo creo que la World Athletics lo que va a hacer poco a poco, ya se está diciendo, de hecho ya valen las mínimas de ruta para la pista, entonces poco a poco se va a ir empujando en esa dirección. Oye, como ves tú este boom del deporte popular, cada vez más gente corriendo, esta afición por las carreras populares, ¿tú lo notas en tu entorno, en León, en tu ciudad, notas que la gente se ha echado más a las calles a correr, por ejemplo, en comparación a lo que era hace 10 o 12 años? Yo creo que ha habido como... hace 10-12 años había un boom porque la gente empezaba a correr, luego la gente se cansó, un poco antes quizás de la pandemia y empezó a hacer más bici, quizás más triatlón, porque se cansó a nivel cronométrico, vale, he corrido una media, una maratón y ahora qué, mejoró la maratón, vale, y luego ya qué, entonces yo creo que la gente se aburrió un poco y ahora sí que es verdad que desde hace dos o tres, cuatro años está volviendo a subir bastante el nivel de las carreras populares, cada vez el atleta popular se lo toma más en serio y bueno, y yo creo que está volviendo un poco la gente esa que perdimos de la montaña, en bici, en triatlón, pues está volviendo al asfalto. Oye, ¿cómo es una semana de entrenamiento tuya ahora mismo en esta fase que estás? No sé, ¿cuántas sesiones haces? ¿Qué cantidad de kilómetros o qué tipo de sesiones? ¿Haces fuerza, velocidad? Imagino que un poco de todo, ¿no? Sí, un poco de todo. Ahora mismo estoy concentrado en el CAR de Sierra Nevada y bueno, estamos en un periodo que es justo pre-competitivo, entonces no buscamos un alto volumen, no buscamos un alto estrés fisiológico, unas series super series, porque la recuperación en altura es mucho más complicada a nivel fisiológico, entonces lo que buscamos es empezar a tocar un poco ritmos de competición, meter sesiones, casi las mismas sesiones que en un periodo general, pero hacer sesiones de recuperación, entonces polarizar quizás un poco más, recuperar más entre sesiones y meter series de lo que tú dices, un día a la semana por ejemplo hago doble umbral por la mañana y por la tarde, otro día a la semana hago un trabajo de umbral un poco más largo, un poco más extensivo, otro día a la semana hago velocidad, pues 10 por 100 o 10 por 150 con las recuperaciones muy muy largas y otro día a la semana hago un entrenamiento largo y luego el resto generalmente son rodajes de recuperación y tres días a la semana fuerza. En enero debutaste en la media maratón de Santa Pola, bueno no fue un debut excelente, ¿estás ya pensando, como decías antes, en dar el salto al maratón como principal disciplina? Sí, sí, porque pese a que no fue un debut excelente, me gustó, no me gustó sufrir los últimos kilómetros, pero hice hora 3 y el paso del 10.000 era para bajar de hora 2, en una media maratón que no es la idónea, desde el kilómetro 7 corrí totalmente solitario y pensaba que la primera parte era más desfavorable y es al revés, la más desfavorable era la segunda, entonces se me hizo un poco cuesta arriba, tampoco la planteé, no hice entrenamientos específicos para correrla y se me amontonó un poco, pero sí que pienso que en una media maratón puedo tener mucho mucho recorrido y en un maratón es que ya son palabras mayores, entonces nunca he hecho el volumen necesario para hacer una maratón, creo que mi semana de más kilómetros son 185 y es que eso debería ser casi la de menos de una maratón, sé que hay que acumular más, tocar ritmos menos rápidos, que es lo que más estoy acostumbrado y realmente lo que más me gusta y sí que son trabajos de más acumular, acumular, acumular y un enfoque totalmente diferente, no tocar tanto la pista, no tocar clavos, pero el paso natural de un atleta de fondo es acabar en el maratón y probablemente sea este año. Y contemplas ese debut en maratón en este 2024, ¿tienes ya algo en mente? Sí, 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 tengo algo en mente, lo he hablado con mi manager, con Álvaro y probablemente sea en el mes de diciembre, todavía no puedo decir dónde, y estamos dudando entre un par de maratones de noviembre, diciembre, dos o tres maratones y probablemente sea ahí el debut si no pase nada. Oye, el hecho de tener un patrocinio de una marca importante como Spuma, ¿eso te da confianza en el día a día, te da cierta presión porque hay alguien esperando que obtengas buenos resultados? ¿Qué tal gestionas esto? Por suerte, siempre he estado respaldado de grandes marcas deportivas, lo que me da Puma, me da mucha tranquilidad, nunca me han exigido nada, siempre me han felicitado por los resultados, antes venía de su eslogan es Forever Faster, tienen un producto brutal para pruebas de velocidad, de saltos, para el deporte de resistencia, para los corredores amateurs, era un producto básico con el desarrollo y poco a poco y ahora están haciendo un producto muy bueno y ahora mismo creo que puede ser la marca que más esté creciendo en ese aspecto. ¿Y qué modelos de zapatillas de Puma estás usando para entrenamientos o cuando entrenas en el tartán o para rodajes más rápidos? Pues para los rodajes la zapatilla que más, 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 más utilizo es la Forever Ram, es la zapatilla digamos la más, la tope de gama, la que más amortigua, la que más kilómetros se puede hacer, luego quizás para rodajes o para calentamientos un poco más suaves utilizo Velocity, pero ya te digo, para distancias mucho más cortas y luego pues ahora mismo para series es que hay una diferencia abismal entre la la de Viate Elite, la 2, porque la 3 no la he probado que acaba de salir, y la nueva Fast R, la nueva Fast R es para mí, y he probado zapatillas de otras marcas cuando estaba en el Impasse, probé Asics, he probado la Nike, la 4%, la Vaporfly y esta zapatilla para mí, para mi pisada y para cómo corro yo, es lo mejor que he probado para correr rápido muy de lejos. ¿Crees que un poco este boom de marcas personales a las que asistimos, de récords, tanto en España como a nivel mundial, en parte es por, bueno, por todas estas tecnologías que hay en las zapatillas, o también coincide que estamos, bueno, en una generación de muy buenos atletas, sobre todo aquí en España? Yo creo que está siendo un poco de todo, y otra cosa que el desarrollo tecnológico lo que hace es, o sea, ya no que corras más rápido, que también, sino que puedas entrenar más. Es más, yo creo que yo con la situación que tuve de los tendones de Aquiles, yo el stiffness que tengo lo he perdido, y eso me lo da la placa de carbono, y los materiales, las espumas que hacen ahora las zapatillas para que tú puedas correr más rápido y durante mucho más tiempo. Antes, por ejemplo, en un maratón existía el muro del maratón, porque a nivel muscular, cuando por ejemplo llevabas dos horas o una hora cincuenta, había un limitante sobre todo muscular. Ahora, a nivel metabólico, con los geles, con los hidratos, con las sales, no lo hay, y a nivel mecánico, yo creo que una persona podría correr casi al ritmo de antes que correr un maratón durante cincuenta kilómetros o más, porque a nivel mecánico tienes mucha más amortiguación y puedes acumular mucho más volumen de entrenamiento a un ritmo igual de alto o mucho más alto. Es más, ahora, cuando intentes poner los clavos para hacer las series un poco más rápidas, si no son rápidas las series, vas mejor con una zapatilla de placa de carbono de asfalto que con los clavos propios de la pista. Entonces, la evolución ha sido espectacular. Piensas en, bueno, cuando llegas, todavía eres joven, te quedan muchos años, tienes que debutar en maratón y todavía te queda mucho recorrido, pero bueno, piensas en el qué hacer después, ¿no? Como otros muchos atletas de élite que, bueno, te han tenido salida como entrenadores o asociados incluso con alguna marca. ¿Has pensado en ese momento o todavía te queda muy lejos? Sí, o sea, lo he pensado muchas veces, sobre todo porque yo estuve en el año 2020, ya estuve un poco, bueno, estuve más fuera que dentro. Entonces, ya tuve que pensar bastante en la salida profesional. Estuve trabajando, o sea, no era definitiva porque yo todavía pensaba que podía volver a correr, pero sí que estuve trabajando en un par de escuelas, en una escuela de niños, en una escuela de trail, y luego con mi entrenador y con otro socio montamos en el 2016 una tienda de deporte, de zapatillas y, bueno, enfocada al outdoor, de zapatillas de correr, de trail y de deporte al aire libre. Y, bueno, yo creo que va a ir un poco encaminado por ahí. Ahora cada vez me gusta más el alto rendimiento, me gusta más la fisiología del ejercicio y no lo sé. Hice INEF y tengo un máster de alto rendimiento, entonces no sé las vías, pero yo creo que sí me gustaría acabar trabajando en algo relacionado con, no con el atletismo igual directamente, pero sí con el deporte, con la salud, con algo de esto, sí. Llevas con Villacorta prácticamente toda la vida, me imagino que sobra la confianza. ¿Eres muy disciplinado y te ciñes a lo que él te manda y te exige o eres de los que negocia ahí un poco si no lo ves claro? Claro, a ver, negociamos siempre. Ahora mismo, sobre todo porque muchas veces el cuerpo no responde como nos gustaría que respondiera en muchos casos, entonces es más importante el hecho de aprender a escuchar al cuerpo y modificar ciertas series, modificar ciertos rodajes que tenías una intensidad, hoy he dormido muy mal, estoy muy cansado, a otra intensidad, quizás algún día, por ejemplo el viernes que lo tenemos, hay un poco de… un día muy fácil de 50 minutos, el primer umbral, fáciles, si estás muy cansado es descanso, un poco igual de fuerza, pero es descanso de carrera, entonces modificamos en función a cómo es la fatiga, a cómo son los entrenamientos y a cómo es el cansancio. ¿Te ves cuando ya no compitas a tan alto nivel, no tengas metas tan altas como pueden ser campeonatos de España, Juegos Olímpicos Europeos, te ves haciendo carreras populares con un dorsal, con los demás y seguir disfrutando del atletismo así? Sí y no, o sea, yo creo que, por ejemplo, si acabo corriendo maratón al alto nivel, acabo haciendo maratón y dedicándome full a maratón, no creo que luego cuando acabe de correr maratón diga, bueno, pues ya no soy profesional y a los dos años o al año siguiente corra un maratón de manera no profesional, creo que eso no lo haré, pero sí que me gusta, me encanta hacer deporte, entonces igual puedo hacer alguna carrera de montaña, puedo hacer algún triatlón, puedo hacer algún otro tipo de… o hago deportes que me encantan que no puedo hacer porque estoy dedicado a correr, jugar un pádel con unos amigos, ir a esquiar… Me encanta el deporte, pero no estoy obsesionado con correr tampoco, me encanta correr, es lo que más me gusta, pero creo que después de hacer tanto tiempo el mismo deporte, me voy a enganchar a otras aficiones y a otros deportes, casi seguro. Muy bien, Robert, y para terminar, oye, ¿cómo definirías? Pues eso, veo que eres un enamorado del deporte, ¿no? En todas sus facetas, en muchas disciplinas, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es el deporte para ti? Para mí el deporte… te voy a decir lo que es para mí y luego lo que creo que debería ser para la gente. Para mí el deporte es una manera de vivir, es mi oficio, sé que soy muy privilegiado por poder dedicarte a esto, y sobre todo durante bastante tiempo, de largo recorrido, porque hay otros deportes que quizás se acaban antes, son 8 o 10 años, muy intensos y se acaba. El atletismo lo bueno que tiene, o el fondo, lo bueno que tiene es que puedes estar… Pues mira, empecé a los 12, pues imagínate hasta los… quizás 42 es mucho, pero 25 años dedicándote a hacer deporte, y de los cuales 15 igual en alto nivel, y eso es una parte muy importante de tu vida. Entonces ahora mismo lo veo como un trabajo, me encanta. ¿Podría vivir sin hacerlo? Por supuesto. Me dedicaría a hacer otras cosas, y yo creo que para la población en general el deporte es que debería ser, no obligatorio, porque tampoco me gusta obligar a la gente, pero sí básico, súper importante. Cada vez está habiendo más publicaciones y cada vez los médicos están recomendando más hacer deporte, entonces yo no digo que la gente corra, al final es lo más fácil. Entonces muchas veces la gente empieza a hacer ejercicio pues caminando, luego qué sí, caminar, correr y así, y luego es algo que realmente engancha. Yo tengo muchos amigos y mucha gente que viene a la tienda que dice, ya de una edad entrando los 30 ahí, que ya han empezado a trabajar, ya tienen una estabilidad y ya tal, se les ha pasado la época esa de salir tanto de fiesta, o de hacer otras actividades a nivel de día a día, y realmente están enganchados a correr. Yo creo que ahora hay dos deportes así súper en auge, que uno es correr y otro es el pádel. Entonces están ahí y bueno, a mí me encanta que la gente haga deporte porque es una sociedad mucho más sana, mucho más saludable y con menos enfermedades y sobre todo mucho más… es que el deporte te hace estar de buen humor, mucho más amable. Pues sí, Robert. Oye, muchas gracias por esta entrevista y que vaya muy bien en ese europeo y ojalá te podamos ver en los Juegos Olímpicos. Ojalá. Muchas gracias. 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 Gracias.